¡Hola amigos! Bienvenidos a Fawning Door. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 10 cosas sobre mi gato Sully. ¡Vamos allá! 1. Estás sordo cuando quieres. Como ya os comenté en un vídeo que hice sobre los gatos blancos con los ojos azules, en los que en algunos casos puede ser que nazcan sordos, con Sully pensábamos que probablemente estuviera sordo, ya que había veces que no hacía caso cuando le llamabas, incluso si estabas durmiendo y le dabas una palmada al lado de la oreja y se enteraba. Pero en cambio había otras ocasiones en las que él estaba en otra habitación y le dábamos la comida al comedero y él aparecía corriendo. Había situaciones en las que veías que él escuchaba ciertos ruidos y otras en las que parecía que no oía. También cuando trajimos a Sully tenía las orejas muy sucias, tenía un montón de cositas negras por dentro y lo llevamos al veterinario y nos dio unas gotas para limpiárselas. El tratamiento con las gotas duró mucho tiempo, tardó bastante tiempo en quitársele porque cuando parecía que ya le había quitado todo, al tiempo le volvía a salir, pero finalmente hemos conseguido que tenga las orejas bien limpias. Y la conclusión a la que más o menos hemos llegado es que Sully oía mal por culpa de eso que tenía las orejas, ya que ahora cuando le llamas por su nombre y cuando haces cualquier otro ruido, él enseguida presta atención. Aunque no tiene un oído tan fino como Miko. Lo que no se puede descartar es que esté sordo de una oreja y de la otra no. Pero sabemos que oír, oye. Aunque a veces le llamas y pase de ti. Y dos. Está gordito, porque come de todo. Sully es un gato que come de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Miko es más selectivo con la comida, no le gusta ciertas cosas y otras las come solo cuando tiene mucha hambre. Pero Sully, en cambio, come su pienso, come las latas de comida húmeda, come la malta, come carne, pero es que también come verdugas, come fruta... Todavía no ha visto algo que se lo haya ofrecido y no lo haya querido. Además es que igual acaba de comer su pienso y te ve que tú andas con algo de comida y allá que va a pedirte. Si se nos queda alguna cosa después de comer en un plato y nos despistamos, enseguida va él ahí y le da igual que sean fréjoles, que sea lo que sea, él se lo come. Así se ha puesto el tío. Tres. Es hiper juguetón. Sully es un cachorre y por lo tanto es normal que le guste jugar. Miko también lo era, pero en cambio es que Sully juega exactamente con todo y no le tiene miedo prácticamente a nada. Aunque muchas veces se lleve unos buenos sustos. Sully juega con nosotros, juega con Miko, juega con las pelotas de papel albal, con unos ratones que tiene juguete, juega con la aspiradora, juega con botellas. Cualquier cosa que haya, a Sully le vale para jugar, incluso aunque sea una sombra o una marca en la pared, con todo juega. Así que no hace falta que nos gastemos el dinero en juguetes con él. Miko es un gato muy obediente que en cuanto le gusta, es un gato muy obediente que en cuanto le gusta. Cuando le mandas que se baje de un sitio, que no haga esto, él hace caso. Sully en cambio, cuando no quieres que haga una cosa, él intenta ir por el otro lado. Si por ahí no le dejas que suba, intenta ir por el otro. Y si ve que no le dejas hacer lo que quiere, protesta. Cuando lo coges y no quiere que lo cojas, le protesta. Nos hace mucha gracia porque es un ruido muy gracioso y Miko, por ejemplo, no lo hacía. Pero Sully lo hace cada 2x3. Es un quejica. 5. O el conteador de vídeos. Cuando estoy grabando un vídeo y Sully está en la habitación conmigo, siempre tiene que pasar por delante de la cámara. O tiene que cogerme algo de lo que estoy utilizando. Si estoy montando alguna cosa, tengo que sacarlo porque no me va a dejar. Va a tener que jugar con cualquiera de las piezas. O a veces me mueve la cámara también. Incluso cuando no está, a veces pasa un pelo suyo flotando por delante de la cámara. Así que Sully es un generador de tomas falsas en potencia. 6. Tiene hermanitis. Miko es el hermano adoptivo de Sully. Y este siempre ha estado, desde el primer día que llegó, detrás de Miko. Cuando ya era pequeñín, intentaba ir con él. Miko al principio pasaba un poco de él. Pero Sully, detrás de él, a todos lados. Quería jugar con él, todo el rato a jugar, a jugar, a jugar. Y aunque ahora es el doble de grande que él en tamaño, sigue siendo su ejemplo a seguir. Y Sully ha aprendido a hacer un montón de cosas después de vérselas hacer a Miko. Ha aprendido a subir a sitios, a donde puede encontrar cosas. Y le encanta ir a tumbarse con su hermano y más. Aunque Miko le gusta un poco más la privacidad y muchas veces se va de donde está Sully. Al final Sully acaba echando a Miko de todos los sitios. Pero es que él lo único que quiere es estar con él, todo el rato. 7. Tiene un ojo de cada color. Como ya os dije en ese vídeo de los gatos con los ojos azules, el caso de Sully se llama heterocromía. En el que tiene un ojo de cada color. Como lo podéis ver, tiene un ojo azul y el otro verde. No sabemos si esto ha provocado que sea sordo de un oído o del otro. Pero lo que está claro es que le da un toque único y le queda realmente bien. Tiene unos ojos preciosos, ¿verdad? 8. Estorpe. Sobre todo al principio, como no podía oír muy bien, pudimos ver que Sully no tenía tan buen equilibrio como Miko. O como cualquier gato. Muchas veces cuando levantaba las patas delanteras se caía hacia atrás. Cuando intentaba saltar para subirse a algún sitio no calculaba bien, a veces se caía, se tropezaba. Era menos ágil que Miko. Y esto seguramente era debido a que tenía ese problema en las orejas y eso le afectaba el equilibrio. Y también puede ser que este exceso de peso que tiene, con respecto a Miko, también le haga un poco más torpe. Hay que decir que con el tipo ha mejorado, pero nos deja muchas situaciones graciosas debido a que es un poco torpe y siempre se cae, se resbala o le pasa alguna cosa. Ya haremos un vídeo de momentos divertidos. 9. Chupa su mantita. Como ya sabéis, los que seguís el canal desde hace tiempo, a Miko le encanta chupar el dedo de mi novia. Y como ya os dije en el vídeo de por qué mi gato me chupa, es porque se sienta a gusto y le recuerda a cuando era pequeño y estaba con su madre. En el caso de Sully, no lo hace con ninguno de nosotros, pero sí que en la mantita de su cama muchas veces se tumba y se pone a chuparla. Se ve que esa manta le gusta mucho y por esa razón ha elegido hacerlo en ese sitio. Es el único sitio en el que lo hace. 10. Es un ladrón. Sully, como os digo, es muy protestón, es un poco menos obediente que Miko. Es que Miko es un santo. Y cuando sabe que hay algo que no se lo dejamos o que se lo vamos a quitar, él lo que hace es cogerlo y escapa corriendo. Muchas veces lo hace para jugar. Nos coge algo y cuando ve que vamos detrás de él, escapa. Y de hecho, he hecho la prueba de pararme, asomar despacio por la puerta y ver que me está esperando hasta que yo vaya otra vez detrás de él para echar a correr. Es un cabroncete. Pero cuando le vas a reñir, te mira con esa carita de gato con botas y ¿qué le vas a decir? Pues hasta aquí las 10 cosas sobre mi gato Sully. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, compartidlo con todos vuestros amigos, suscribiros al canal a los que todavía no lo estéis y dejadme vuestros comentarios por ahí abajo. ¡Buen saludo! ¡Suscríbete al canal!